Antes de comenzar con el video los invito a www.baltodermo.com Donde podrán encontrar noticias gaming, torneos gratis, sorteos, merchandising y mucho más Ahora si, disfruten el video Muy buenas Dermos, episodio 29 de God of War Esta es perfecta serie Iba a decir otro programa pero no me salió así que dice perfecta Bueno vamos a continuar con la serie, capítulo 29 muchachos Este y otro más y ya yo a los 30 Larga Creo que de hecho es la serie más larga hasta el momento Si no me equivoco Al menos que seas un visitante del futuro y la estés viendo Y quizás puede ser que haya una más Larga Pero bueno Acá queda bien Pero bien Serie perfecta Acá Ah mirá ahora puedo ver el camino tranquilo acá Acá no estaba la niebla esa Ahora veo Joya Es necesario que caiga eso Supongo que eso también es obra de Odin Buen intento Uh el pie está como loco No hay esto No creo que da A ver Yo vivo Lo debo para Ahí está Buen intento No esta no Las eléctricas necesito Ahí A ver Buen intento Bien Está como rebelde el pendejo ahora que se enteró que es Dios La pregunta es ¿Lo harán como Krato o lo harán mejor que Krato? ¿Por qué? Chabatín Mira Chabatín Símbolo de astucia Chabatín lo están pintando como Que tiene un temperamento medio de mierda Ah como entiendo Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos Pero nosotros no lo somos Tyr tampoco lo era Ni Freya Los dioses Eísir ellos son malos Y sabes Odin tiene razón Somos una amenaza Sabemos lo que son Y sabemos que podemos vencerlos Bueno no todos No aún Magni lo intentó y está muerto No son mejores que nosotros Y lamentarán haberse metido en esta pelea Mamita No sé si era muy buena vez se enteré que era un dios el pendejo Está como medio Acá donde está la estatua me acuerdo de todo Chabatín Thor Me culpo ¿Qué? Mamia Por lo que le hiciste a Magni A mí no hay un cofre ahí boludo Mi propio padre me llamó cobarde Parece que fue un poco más lejos Muévete O seguiremos donde él se quedó Los mataré Por lo menos hoy no me tiene que pillar contra este No Está vencido Para qué matarlo Debería pagar por lo que dijo de mi madre Dije No Pero somos dioses Podemos hacer todo Lo que Quieramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de hacer la mía ¿Qué estás haciendo? Me buscó Me buscó Este cuchillo es mejor que el de mi madre Mataste contra mis deseos Perdiste el control No me enseñaste tú a matar Te he enseñado a sobrevivir Somos dioses niño No animal Ah Desde ahora y hasta el final de los días Estás marcado Y por eso te enseñé a matar Pero en defensa propia Nunca por capricho Nunca por capricho Eh, eh Patejo de ilorto Aún así nadie lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias Mira a tu padre ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida Tu Tono Uh, tiene faño ¿Qué más da? Joder a mí ¿Para qué le conté? Vení, pendejo Tío Sí, ¿para qué? ¿Para qué es ese cofre, boludo? No lo da ¿Por qué vamos por aquí? Olvidamos algo acá Mmm Había No, otra vez más Había un Cofre para Conseguir Una manzana Pero nada más No puedo estar una hora Vamos por acá Qué es eso ¿Qué es eso? What? Sí, váyanse Bueno No puedo si lo había leído Eso Lo estoy Cagando A Piña Mal ¿Dónde defensa? Ah, eso es lo que había mejorado Mantente alerta, niño Sinmodi nos encontró Baldur debe estar cerca Perfecto Yo también quiero decirle algo Nada de eso Yo me encargaré de él Esto Ahora Está como Rebelde el pibe ¿Verdad? Creo una bestia Kratos Creo que no lo había leído Creo Ahora me daré cuenta Suscríbete Al canal Y comparte ¿Listo? Bien Ok ¿Qué hay acá? Ah A mí Toda la vuelta Así puedo agarrar eso Que era justo lo que ¡Lah! Ah, esta parte La que Sí La que yo dije Uy Atrás de la puerta Estará esperándome El minotauro ese Yo salí por acá Acá estaba tapado Es como un atajo Me había copado Y acá tenía que subir Me parece que había bajado Una cadena ¿No? Sí Perfecto Los accesos rápidos ¿Cuántos? 109 Ah, ya estoy cerca Igual, eh ¿Qué? ¿Lo acaba de matar De una? Ah, está enloquecido El pendejo Subí por acá Y el toque para acá Supongo Che, como ven Me sacó bastante vida Acá había ido Buscar un cofre Eso me acuerdo Ah, sí Este salón Pero debemos subir Sí Pará que hay un par de Por qué no tengo ¿Por qué no tengo miedo Arroba, boludo? ¡Ah! ¿Me están ¿Me están por matar? Ya fue Vamos a curarnos A la manera dios What? Esa es nueva Nunca había hecho eso de agarrarle y tíarlo dentro de una pared Ah mira, lo tengo que empujar Oh, hay más acá Uh, le voy a caer a trompar al pendejote Ahí tengo, mirá, acá tengo esto para abrir A ver pendejo ¿Y eso? Copas contra Chin Chin, 3 de 6, uuuh, bien Eso le voy a tener que hacer para el 100% buscar las copas, esas cosillas Bien Pero bueno, tengo que subir ahora ¿Apuntas cómo subo? Suscríbete Esto es bueno ¿El qué? Alguien escribió Solo Jotnar Y luego alguien añadió Y enanos también ¿Nos agregamos? No No me está gustando ¿Por qué tenía esas enredaderas? Bien, continúa hacia la cima Otra vez A mí ahí está la pinza Ah, chiquita La que me subió antes Bien Bien, espero no me apague con Drago Espero No puedo aprender si no me enseñas No escuchas mis enseñanzas Hice todo lo que me pediste Y solo quería saber la verdad ¿De dónde salieron tus espadas de fuego? Ni pasado ¿Por qué las ocultaste? Dijiste que matar a un dios siempre trae consecuencias ¿Las usaste para matar a alguno? Sigue todo el limpo, de hecho Además de Magne, ¿quién más has matado? ¿A cuántos? Uh, chavano para hablar ¡Mutealo! ¿Me escuchas? Si te escucho Pero ese tema no está a discusión No me presiones niño Bien Mi mira, ¿adivina qué? Ya sé todo lo que necesitaba saber No me queda nada por aprender ¿Eh? Felicidades Felicidades Sarcasmo Maestro Bien Ahora en teoría debería ir a la Al mundo de los Gigantes A no ser que me aparezca otra cosa Como un dragón, ponen Otro dragón Otro, porque ya me aparecieron todos, de hecho Fafnir Y el otro A la esposa me puede aparecer el dragón ¡Buah! ¡Vamos por ello! Espera ¿Por quién es? ¡Ah, mira! ¡Ah, blu! ¡El pendejo está procedido! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Qué? ¿Eso no me saltó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no me saltó? ¿Qué? Me falta... ¡Ah! 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 ¡Ahora se hace el pro, boludo! ¡El hijo de mierda! ¡Bien! ¡Esto lo voy a dejar! ¡Con cuidado hermanos! ¡Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por acá hace poco! ¡Ya matamos a ese dragón! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡Bien! ¿Qué tal es tú? ¡Ya matamos a ese dragón! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Este pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hace el uso? Sí. ¡Esto! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Y acá tengo... ¡Ah! 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 No sé para qué, pero... ¡Ah! ¡Esto no! ¿Es algo? Lo tendremos a otro lado Bueno, no, parece que no Sigamos, pero sigamos, muchachos Que vamos bien ¿Quién dejó esto? Papi, en medio del paso El último lugar donde buscan Encuentra lo que hacen en el pergamino Ah, el pendejo está rebelde, boludo Se adelanta, hace lo que quiere yo Vamos, por aquí, muere Todavía no ¿Qué le dice muere, bruto? What? Dale, ¿por qué lo le iba a notar? Ah, mira lo que es No, necesito el ancho No quiso Que no creo que va a pasar Si, ya se me estoy por uno No, no, no Dale, abrí Estoy pegando algo Estoy pegando nada, boludo Para, a ver si encuentro salud O si no, me mate No se va a querer el golem ese Este golem del oro Golem O sea, no tengo defensa ahí, ¿no? Ah ¿Has considerado una retirada táctica? Ay, me mata casi, boludo Por acá ni vida Ya fue Ya fue, si no me mato A ver Ah, me ha metido todos estos lugares para esconderme Pensé que No me mato Uh, casi, casi, casi Me mato Bueno No sé, que están en esos lugares para esconderme No, no No tenía que usarlo Qué burdo No tenía que usarlo a ver su reacción ahí, boludo No me digas No me digas ¿Dónde está? ¿Dónde está el golem? ¿Antiguo de escarcha? Ah, sí, de toda la vuelta Acá está Y perdí la piedra de rexu Ay, qué boludo Igual No te hicieron cuenta Que me revivió con esto de vida Nada Pensé que me iba a revivir con más O sea, te ríe con toda la ira Pero con poca vida Vamos, por aquí Yo me encargaré de esto Todavía no Todavía no Bueno, que no puedo No, aquí se va Ella lo vié A ver Creo que ahí Estuvo bien A ver, ahí Dale, guacho Ahí va Cuanta de violencia Bien Bien Puesto de antiguo Y esto es Aumenta de violencia De la violencia De escarcha No me gusta mucho ¿Eso qué es? Corazón antiguo Y a cero Perfecto Vamos a romper esto Primero A ver, ¿qué hay? Ah, bueno Pensé que iba O quizá hay algo atrás de esto A ver, ¿qué hay algo atrás de eso? Solo plata ¿Tanto ilumos para eso? Pensé que iba a ir algo más ¿Qué es el pedo? Hasta la piedra, chabón Qué boludo No sé ¿Por qué lo toqué? Tanto que ir por acá Llegamos Vos, estoy lejos 200 metros Mierda ¿Llegaría antes de terminar este capítulo? ¿Vamos para encima? O sea, el capítulo 30 El glorioso Otra copa Y ahí encontré Algo Perraga mía No sé Ni tengo ni idea ¿Qué hace? Ahí Perraga mía encontró Mantén presión Concibito agregado No sé qué hacer Perraga mía Ya me enteraré Ay, qué belleza Estas espadas Que me rompen todo Legendary muero para pecho A ver Me saca Runico Me saca Vitalidad Pero me da más recarga Me subo uno en fuerza No Vamos a dejarla Pues ahora dejemos la que tengo Acá está el enano Que le hizo bullying Ahora lo veo con el enano Que está traumado Pobre Supongo que dejaré a un lado Lo que está pasando Supone bien Armura para pecho A ver que tengo Nada Esto lo puedo mejorar No Digo, mejor no comprar No Me deja mucho Se está todo Mejorar Armadura para pecho Puedo mejorar esta Que no me gusta Puedo mejorar esta Que no tengo materiales Tengo Parajo Brazos de cercano No Esto Espada No Hachale No Arco ¿Cuánto cuesta el arco? Alija Ay, por nada Armadura Esta la tengo equipada Que no la puedo mojar De hecho Ir al chico Pongo hacha Pongo espada No puedo mojar casi nada Encantamientos Encantamientos Tampoco Recursos No me interesan Piedras Eh, la gate Una para trebus Puedo hacer Puedo hacerme estas Pero necesito Bastante más horas Así que Me parece que le voy a dejar Para la próxima Y para el próximo episodio Y para el próximo episodio Chicos Así que recuerden Me pueden seguir En www.instagram Facebook Twitter Para entregarse Cada vez que es un video Le pueden dar la campana Obviamente Tenía que estar suscripto Si no te suscriste En este episodio 29 Y no te suscriste Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Tenía que suscrípte Episodio 29 Te está gustando la serie Admitilo Te está gustando Así que bueno Nos vemos en el próximo episodio God of War Por Valtoderma Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo